Bueno, pues entonces voy a comenzar, ya he conectado el micro. Hoy va a ser un día especial, como siempre os agradezco a todos los que habéis venido y a algunos asiduos. Y digo que es especial no porque termine el quinto ciclo, que ya se puede hacer ahora balance del mismo, sino porque en estos momentos me están escuchando por video streaming con un municipio, Gran Canario, que es Agüímes, porque allí vive el hijo último que tuvo Joaquín Chapaprieta Torregrosa con 74 años, José María Chapaprieta Ornstein, que tiene ahora 76 años. El problema que ha tenido para poderlo ver en directo es que él acaba de sufrir un pequeño ictus y está ingresado en un hospital. Entonces no se ha podido conectar, aunque lo verá en diferido. Y también quiero saludar, porque ya sé que lo está viendo ahora, pues a la persona, porque él vive solo, vive solo allí en la isla de Gran Canaria, en la playa de Arinaga, que está en Agüímes. Es que cada vez que lo están poniendo más fuerte, debe ser que han cogido un megáfono y entonces claro, se oye, porque yo aquí lo estoy oyendo todo perfectamente. En fin, pues bueno, únicamente decir que quiero dedicarle esta conferencia última de hoy a José María Chapaprieta, esperando que de este leve accidente cerebrovascular que ha padecido, pues se recupere pronto. Y también, como estaba diciendo, a la persona que en estos momentos lo cuida, sus dos hijas viven en Madrid. Él ha querido quedarse en un lugar pues mucho más paradisíaco, delante del mar, como puede ser la playa de Arinaga, en Agüímes. Y esta persona, que es la que está en contacto con él, se ha puesto en contacto conmigo y me ha contado algunas cosas, es Rosy González, que es una profesora de allí, de Agüímes, y que además da la casualidad que es presidenta del Partido Popular de aquella población. Y es que el Partido Popular le dio un premio, un premio hace dos años a José María Chapaprieta, que es ingeniero de caminos, que casualmente fue a la isla de Gran Canaria para realizar una gran obra de infraestructura que es un viaducto, que se llama el Puente de Silva, y ya a aquello le gustó tanto que se quedó allí. Se quedó allí a vivir y allí sigue y de allí pues no se quiere mover. Y fue el premio Popular de Leyenda 2019. Bueno, haciendo balance de este quinto ciclo que hoy termina y que vino marcado por la pandemia, pues ha habido siete conferencias que comenzaron el 5 de octubre con el padre de la Antropología Española, que fue el muchamelero Manuel Antón, siguió el cronista Francisco Figueras Pacheco, el político Emilio Castelar, un alicantino nacido en Cádiz, siguió el cardenal primado de España e impulsor del Camino de Santiago, Miguel Payá, el arquitecto gijonenco José Ibáñez Baldó, que fue el que luchó para los que vinieron pues en favor de poder respetar toda la fachada marítima de Alicante y sobre todo el que se cumplieran las normativas de los planes generales de ordenación urbana. Y luego pues el último que fue Félix Berenguer de Marquina, que fue el virrey de Nueva España y este de hoy que es Joaquín Chapaprieta Torregrosa. Bien, pues nada, vamos a ver Joaquín Chapaprieta, porque es otro personaje totalmente desconocido, salvo en Torrevieja. Sí que es cierto que su población natal, Torrevieja, lo ha reivindicado siempre, se han publicado escritos, tanto pequeños como opúsculos, sobre Joaquín Chapaprieta, incluso ha habido conferencias sobre su figura. Es decir, que sí que Torrevieja recuerda a su hijo más ilustre, como es Joaquín Chapaprieta, pero en el resto, no solo de España, sino de la provincia, la figura de Chapaprieta es totalmente desconocida, cuando fue una persona, como hemos visto, de un gran valor, sobre todo a nivel de planes relativos a la hacienda española. Bien, y es que Alicante, curiosamente, ha dado a lo largo de su historia, siendo una provincia tan poblada, muy pocos ministros. Y, curiosamente, los que prevalecen son los de Hacienda. Y sorprenderá saber, porque para mí era un total desconocido, pero en las fichas que he ido buscando constan todas ellas, que nació en Alicante, y es el primer ministro de Hacienda que tuvo el franquismo, Franco, durante la Guerra Civil. Él ya fue director general en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera con José Cabo Sotelo, fue el impulsor del monopolio de Petróleos, es decir, de CAMSA, la compañía arrendataria del monopolio de Petróleos. Era alicantino de una familia acomodada de origen francés. Y este señor ministro de Hacienda con Franco, pues se llamaba Andrés Amado Reigondó de Bilbardé. Nació en Alicante capital y, además, luego tuvo los recelos del propio Franco, porque decía que era un técnico, pero que no se fiaba mucho de él, ya que se consideraba que era políticamente independiente de la ideología imperante en aquel momento. Y en el año 39 dejó de ser ministro de Hacienda. La cartera de Hacienda la ocupó el propio Joaquín Chapaprieta en varias ocasiones y, más recientemente, el pinocero Pedro Solves Mira, oriundo del pueblo de Benimantei. Ha habido y hay ministros diputados por Alicante, pero no nacidos aquí, como Luis Gamir, como Bernat Soria, como García Margallo, como Pedro Duque, otros vinculados a esta tierra, como puede ser el caso de Eduardo Zaplana, un cartagénero afincado en Benidorm, ya a un nivel menos conocido y que, curiosamente, a este sí que lo conocimos bastante, tanto mi hermana, que está aquí presente como yo, que es Javier Gómez Navarro, ministro que fue y que, bueno, luego fue presidente de las Cámaras de Comercio de España y que está vinculado con la familia Gómez Navarro, que es oriunda de Novelda, la Romana. Tienen la casa, la finca importante en la Romana y luego, pues, otras posesiones, los Gómez Navarro, en la ciudad de Novelda. Y vamos a empezar ya, sin más dilación, con Joaquín Chapaperieta Torregrosa. Por cierto, antes de continuar, quiero excusar a Jorge Olcina, el catedrático director de esta sede universitaria, porque no ha podido asistir hoy, ya que se encuentra en este mismo momento en Madrid, participando con un acto de la Fundación Juan Marc y, en concreto, bueno, dos periodistas muy famosos de la COP y de Radio Nacional, como son Antonio San José e Íñigo Alfonso, le están haciendo una entrevista en la Fundación Marc sobre el tema «Los riegos del agua, sequías e inundaciones». Y, entonces, pues, lo que sí que me ha dicho es, como siempre, pues, agradecer a todos los que vienen presencialmente y a los que me siguen por videoestreaming la presencia y el contacto y también anunciarles que en octubre seguirán estos ciclos, será el sexto, con otros nuevos alicantinos ilustres. Sí que ya queda excusado Jorge Olcina, que ha lamentado, pues, profundamente que, al ser el final de este ciclo, pues, le coincidiera precisamente este acto en la Fundación Juan Marc. Joaquín Torregrosa vino al mundo el 26 de octubre de 1871 en Torrevieja, en la calle, precisamente, que lleva su nombre, que está en el mismísimo centro de Torrevieja y tiene su nacimiento junto al casino. Precisamente, su casa natal él la cedió en 1923 para que se hicieran allí las escuelas graduadas, donde hoy en día se encuentra la biblioteca municipal. Era hijo de un comerciante de origen genovés, Vicente Schiapapieta Fontepiani y de Vicenta Torregrosa Lorenzo. En vista de lo complicado que era transcribir el primer apellido, porque es ese líquida CH, Schiapapietra, pues, se castellanizó y se convirtió en CH, Schiapapieta, que era mucho más fácil de escribir y de pronunciar. Los Fortepiani, de la rama materna, eran también oriundos de tierras genovesas. Llegaron a la Torrevieja hacia mediados del siglo XVIII y se dedicaban al negocio de la sal, estos Fortepiani. Y llama la atención el saber cómo ha habido tantas personas procedentes de Génova que se establecieron por esta zona, porque los Schiapapietra eran genoveses, como los Fortepiani, y luego, cuando se colonizó la isla de Tabarca, por parte de Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII, pues, resulta que la inmensa mayoría de los que vinon eran excautivos de la Tabarca tunecina, que fueron como colonos a establecerse en aquella isla que, precisamente, era un nido de refugio de piratas berberiscos que desde allí se dedicaban a esquilmar la costa. Y, hoy en día, quedan muchísimos apellidos italianos de origen tabarquino, como puede ser, pues, no sé, Ruso, Parodi, Chacopino, Lionelo, Luchoro, etc. O sea, que siempre ha habido por la zona esta del sur de la provincia un vínculo grande desde mediados del siglo XVIII con personas venidas desde Génova. Era Joaquín el menor de tres hermanos, Vicente y Trinidad le precedían, su padre tenía un negocio de importación de maderas desde Cuba, que incluso con una pequeña flotilla de embarcaciones que traían la madera de Cuba hasta Torrevieja, y, según el cronista oficial de esta ciudad, Francisco Sala Aniorte, la fuente más importante de ingresos que tuvo su padre era la del contrabando con Gibraltar y Argelia. Se trataba, desde luego, de una familia muy acomodada que también poseía distintas fincas por toda la zona. Se quedó huérfano pronto, Joaquín Chapaprieta, a los 15 años, sufrió un grave accidente en su niñez que le desvió la columna vertebral, que le dejó una pequeña cojera al andar y que, además, seguramente le impidió no tener una estatura elevada, sino más bien baja, y problemas de espalda durante toda su vida. Estudió el bachillerato en el seminario de Orihuela y, luego, derecho en Madrid, donde empezó a sentir una gran atracción por la política. Acabó la licenciatura con sobresaliente de media y ello le sirvió para poder marchar al exclusivo colegio, Real Colegio de España, de Bolonia. El colegio, pues, que fue fundado en el siglo XIV por el cardenal Gil de Albornoz y que es una maravilla. Yo tuve hace tres años, creo, la suerte de contemplarlo y allí, pues, fueron, desde el siglo XIV en adelante, personas, pues, de lo más granado de la sociedad española. Y, casualmente, creo que fue el año pasado, en el 2020, permitieron, por desprimera, porque los estatutos lo prohibieran, que pudieran alojarse en el Real Colegio de España, de Bolonia, mujeres, porque hasta este momento únicamente podían ser hombres. Es una especie como de gran colegio mayor que sirve de plataforma de acceso a las facultades distintas de Bolonia, aunque la más importante es la de Derecho. Él, Joaquín Chapaprieta, allí amplió sus estudios en la Facultad de Derecho de Bolonia, que años después lo nombró doctor honoris causa. Y ya, pues, pueden saber que es una de las facultades de Derecho más insignes que hay en toda Europa. Debió tener alguna premonición, porque eso lo cuenta un amigo suyo, la anécdota de que, siendo jóvenes, estaban en el Teatro Real y, de repente, lo vio cabizbajo, pensativo, con cara de preocupación, y su amigo le preguntó que qué es lo que le pasaba. Y dijo que es que estaba pensando en el día en el que estuviera allí ocupando el palco de presidencia. Claro, el amigo se quedó un poco sorprendido como queriendo decir esto, que es una vanidad o, sin embargo, pues fue una premonición porque llegó a ser presidente del Gobierno durante la Segunda República. Con tan buen currículum, comienza enseguida, nada más volver de Bolonia, a trabajar en Madrid, además en un bufete de abogados muy prestigioso, el del valenciano Joaquín López Puigcerver, que fue varias veces ministro. Y, precisamente, una de ellas, López Puigcerver, fue ministro de Hacienda, como luego lo sería Joaquín Chapaprieta. Se especializa en temas contencioso-administrativos. Se le llega a considerar que en su día fue el mejor abogado de España en temas relacionados con lo contencioso-administrativo y también en derecho financiero. Trabajó también con el despacho de otro ministro, de Santiago Alba, Bonifaz, que fue en varias ocasiones y con el que coincidió en las inscripciones políticas tanto con la monarquía como con la república. De mentalidad liberal, toda la vida lo fue Joaquín Chapaprieta. En 1898, con solo 27 años, es elegido diputado provincial por Madrid, distrito de la inclusa Getafe, luchando contra las injusticias sociales o los nombramientos a dedo de diputados que se podían hacer por real orden. Con una óptima, como nos podemos imaginar, preparación jurídica y con una también muy brillante oratoria, en 1901, es nombrado diputado por el Distrito Electoral de Cieza, es decir, con solo 30 años. El político murciano, muy conocido, natural de mula, como fue Juan de la Cierva Peñafiel, que era el cacique y el que mandaba en el partido conservador de toda la provincia murciana, contactó, contactó por orden de Antonio Mávura con Joaquín Chapaprieta para hacerlo como el jefe provincial, por así decirlo, el impulsor del conservadurismo alicantino, que en aquel momento estaba muy capito y disminuido. Pero él se negó. Él era un hombre liberal, como acabo de decir, le cautivaba a sacar adelante reformas económico-sociales que eran incompatibles con posturas más derechistas de un hombre de un cacique murciano como fue Juan de la Cierva Peñafiel, padre de Juan de la Cierva y Codorniu, el inventor del autogiro tan famoso y hombre, y esto pues fue una parte de estas anécdotas que yo suelo contar para apartarnos un poco del rigor estricto de las notas biográficas, que dan hombre a un pastel. Quien conozca Murcia o vaya por el Mar Menor hay un pastel que se llama el pastel de la Cierva o el pastel de cierva que es muy conocido y que además es raro porque es un pastel dulce salado. La masa es dulce, además muy azucarada, pero luego está rellena de pollo y de huevo duro salados. He intentado saber el origen de este pastel y como suele pasar cuando uno tiene ahora la ventaja de meterse en Wikipedia o en Google se da cuenta de que en una cosa tan normalita como es el origen de un pastel que lleva el nombre de Juan de la Cierva hay cuatro teorías diferentes dichas por los propios murcianos. Y estas teorías lo digo un poco porque tuvo mucho contacto Joaquín Chapaprieta con Juan de la Cierva y Peñafiel de cara a que se convirtiera en el jefe del conservadurismo alicantino. Estas teorías son las siguientes. Un cocinero de un barco ruso que estaba fondeado por aquella zona y que a un pastelero de Santiago de la Ribera que es una pedanía que está junto a San Javier que pertenece a San Javier entre San Javier y San Pedro del Pinatar pues que le dio la receta y le gustó la consideró original. Luego hay otra versión que no es un cocinero de un barco ruso es un cocinero sueco que recaló por allí y la misma historia. Luego hay una tercera versión que la dan por buena y es que el abuelo de Juan de la Cierva había llevado a la zona de San Javier a dos cocineras alemanas y llegaba un momento ellas pusieron en marcha la elaboración de este pastel dulce salado que en Alemania se llama pastel real. Y luego está la cuarta versión que rompe con todo lo anterior y con el extranjero y es que un confitero todavía existe hoy en día de una pastelería confitería de San Javier y de Murcia que se llama La Peladilla lo inventó. Lo inventó, pensó a ver cómo puede tener éxito un pastel dulce salado se lo dio a probar al gran preboste de la política murciana que era Juan de la Cierva a Juan de la Cierva le gustó tanto que pidió que por favor desde entonces el pastel se llamase pastel la cierva o pastel de la cierva o pastel de cierva. Bien, pues dicha esta anécdota digamos que Chapaprieta en 1903 con 32 años solo es nombrado director general de propiedades del Estado y en 1905 subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. Con Santiago Alba ocupando la cartera de Hacienda es nombrado subsecretario de ese ministerio ya en 1916 cargo que fue repitiendo en ulteriores gobiernos hasta 1919. Aquí desarrolló una improba labor encaminada a controlar el enorme déficit público que padecía España que además estaba en una permanente guerra con Marruecos lo que supone una sangría no solo de vidas humanas sino también económica. Llevó a la práctica unas medidas que no siempre eran comprendidas por los que estaban por encima de él de tal manera que han llegado a vincular a Chapaprieta con el mito de Casandra. ¿Cuál es el mito de Casandra? El que ve más allá de donde ven los otros superiores suyos lo que no sirve para nada si no consigues que quienes mandan le den credibilidad a tus teorías y esto fue algo que a lo largo de la vida política de Joaquín Chapaprieta hasta que llegó a lo más alto incluso entonces también marcó su vida y era el que no le llegaban a comprender el valor de las medidas económicas que él quería implantar. En diciembre de 1922 el último gobierno antes de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y presidido por el líder liberal Manuel García Prieto fue nombrado ministro de trabajo comercio e industria y también él cuenta en su libro de memoria que luego citaré el que le sorprendió que le llegara el nombramiento sin haber hablado nadie antes con él y ofrecerle esta cartera de trabajo comercio e industria que era de muy reciente creación. En sólo nueve meses al frente de este ministerio su labor regeneracionista en la línea de un Joaquín Costa por ejemplo o de un Rafael Altamira también puso en marcha una nueva legislación laboral que fue calificada de dinámica y brillante. El historiador Carlos Seco Serrano que ha sido uno de los grandes historiadores españoles que murió el año pasado con 95 años creo y además de coronavirus pues Carlos Seco Serrano dijo de él que era un técnico anterior a la tecnocracia y con el golpe de estado de 1923 pues ya tuvo que cesar en el puesto y se retiró de la política porque a lo largo de su historia nunca quiso tener cargos públicos en dictaduras ni los tuvo con Primo de Rivera ni luego durante el franquismo quiso tener ningún vínculo y era un gran experto en economía aparte de un hombre pues moderado. Y con el advenimiento de la Segunda República en 1931 pues vuelve a la actividad pública en esta ocasión ya totalmente vinculada con la provincia de Alicante. Tenía cerca de Torrevieja en dirección a Guardamar una finca a la que iba a menudo que se llamaba el Raso Grande y nunca se olvidó de su tierra natal ya que por ejemplo estatalizó el único puerto privado que había en Torrevieja solventó los problemas con las empresas concesionarias de las salinas ya saben ustedes que las salinas de Torrevieja son propiedad del Estado pero el Estado lo que hace es que realiza unas concesiones para el negocio de la sal y llevó por ejemplo en su momento la luz eléctrica a la pedanía torrevejense de La Mata. En las elecciones de noviembre del 33 las primeras en las que votaron las mujeres y ganaron las derechas obtiene escaño por Alicante como republicano independiente y resultó ser de todos los candidatos el más votado de toda la provincia de Alicante fueron 106.793 votos los que sacó entonces el primer izquierdista en aquellas elecciones quedó en noveno lugar con 78.203 votos y fue el socialista Rodolfo Llopis en aquellos comicios las derechas sacaron 169 escaños el centro 129 y las izquierdas 65 en este tiempo con otros compañeros había adquirido a Emilio Costa un periódico alicantino muy popular y muy prestigioso que fue diario de Alicante y que se convirtió en su plataforma de promoción el 6 de mayo de 1935 es nombrado ministro de Hacienda en un gobierno del radical Alejandro Legus y también aquí voy a hacer hincapié porque es que él precisamente fue una persona que estuvo en un gobierno del radical Alejandro Legus cuando hoy en día se habla de esos políticos que se han hecho no un doctorado que se han hecho no un máster pues es que cualquier tiempo pasado digamos que fue peor porque lo de Alejandro Legus es digno bueno de dedicarle casi un capítulo el emperador del paralelo hizo algo verdaderamente increíble y esto lo cuenta un historiador muy prestigioso catedrático emérito de la comprutense de Madrid que es José Álvarez Junco que le dedica un libro al emperador del paralelo con pelos y señales Legus era el líder del partido radical e insisto que Joaquín Chapaprieta aunque participó en el gobierno de Legus no tuvo nunca nada que ver con él digamos que Alejandro Legus se hizo bachiller se hizo el bachillerato además en Figueras con 40 años a los 40 años le dan un título de bachiller pero es que luego es peor tenía una serie de amigos en Canarias y en la isla de Tenerife le llegan a comentar que puede sacar la licenciatura en Derecho en un día y claro esto está todo documentado y que no son cuentos y entonces le dicen que como es eso entonces él se va a la Universidad de La Laguna y en un solo día aprueba toda la carrera de Derecho o sea que él se va de bachiller a La Laguna y vuelve de La Laguna con la licenciatura de Derecho en el bolsillo ¿por qué? porque él ya tenía ambiciones políticas mayores y lo que deseaba era pues que en su currículum pusiera licenciado en Derecho y obtuvo insisto esa licenciatura con 58 años cuentan de él algún historiador dice bueno esto ya puede formar parte de la leyenda anecdótica que era una persona populista porque él era un auténtico populista obrerista que viajaba siempre en tren en primera y cuando llegaba a las estaciones se pasaba un vagón de tercera para bajar y que la gente lo viera mira es uno de los nuestros baja en un vagón de viaja en un vagón de tercera y se le llamó el emperador del paralelo no como dicen otros osados y superficiales estudiosos porque le gustara mucho la juerga porque el paralelo era la calle por excelencia donde estaban los cabarets y demás sino porque en aquella zona de barcelona había una masa obrera muy grande y él era de los que con su populismo se metía en el bolsillo a estos trabajadores y por eso se le llamó el emperador del paralelo porque su éxito curiosamente estaba entre las clases obreras por ese populismo que ponía en práctica pues bien Joaquín Chapaprieta como ministro de hacienda tiene una obsesión por mantener el rigor presupuestario reduce el gasto público incrementa la recaudación para el Estado y hay que tener en cuenta que en sólo tres meses de gobierno consiguió aumentar los ingresos estatales en 152 millones de pesetas de las de entonces fue partidario de acometer la regeneración del sistema impositivo español y de la maquinaria hacendística en un país que no tenía cultura económica alguna y en este punto hay que decir que tenemos que avanzar en el tiempo hasta encontrar a una persona que de verdad le dio importancia no a la historia de batallas y de personajes sino a la historia económica y ese fue Jaime Vicenç Vives el primero que de verdad dijo que a la hora de tratar la historia había que mirarla desde un enfoque económico como procuraba hacer insisto Joaquín Chapaprieta en un Estado en el que no tenía ninguna tradición ni ningún conocimiento de lo que eran las cuestiones económicas no había cultura económica propuso la revisión de numerosas exenciones fiscales que existían una inversión de 5.000 millones de pesetas en obras públicas para reducir el paro obrero y una fiscalidad progresiva según los ingresos a mayor ingreso más presión fiscal aparte de un plan de ajuste que evitara los derroches los gastos innecesarios que había en los gobiernos y esto no les suena algo esto de reducir el déficit público de reducir los cargos de lo de el que más tiene que más pague pues bueno insisto cualquier tiempo pasado o fue peor o fue mejor pero nos encontramos con situaciones muy similares a las de hoy en día tal es así que el presidente de la república que lo fue hasta el 36 Niceto Alcalá Zamora desde el 31 y que era un hombre moderado no se le puede considerar que fuera un hombre frente populista ni izquierdista dijo de él literalmente de Joaquín Chapaprieta su sola deficiencia era el exceso de especialización económica es decir que su defecto es que sabía mucho de economía y que estaba rodeado de gente que sabía poco su sola deficiencia era el exceso de especialización económica es decir un teórico al que no entendían los prácticos el 25 de septiembre cae el gobierno de Alejandro Leguch y Chapaprieta ocupó la presidencia del consejo de ministros conservando además la cartera de hacienda que él quería ser jefe de gobierno para a la vez mantener la cartera de hacienda reconoció en sus memorias que comenzaba su jornada de trabajo a las cinco y media de la madrugada y concluía pasadas las diez de la noche pero un mes después de tomar posesión como jefe del gobierno de un gobierno en el que había radicales de Leguch los ministros adscritos a este partido tuvieron que dimitir por el escándalo del extraperlo que ahora mismo pues lo voy a comentar bien entonces Chapaprieta al tener que cesar por este escándalo del extraperlo a los ministros de Leguch pues tuvo que crear un nuevo gabinete en el que preponderaban los elementos de la SEDA de la Confederación Española de Derechas Autónomas que fue la que bloqueó sus reformas fiscales y entonces el 9 de diciembre no le quedó más remedio desde 1935 que dimitir porque claro formar parte de un gobierno de supuestos afines en el que resulta que los propios miembros de ese gobierno te están bloqueando tus iniciativas era algo difícil de soportar no obstante el que lo sustituyó en la jefatura del gobierno Portela Valladares le pidió seguir al frente de la cartera de Hacienda porque era el más preparado pero a las tres semanas el 30 de diciembre desde 1935 dimitió pero en este tiempo en este poco tiempo que fue jefe del gobierno lo que se llamaba entonces presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda redujo en meses el déficit público a un 4% ahora a día de hoy está al 11% del Producto Interior Bruto y que era el extraperlo a muchos le sonara la palabra extraperlo a lo que pasó en la posguerra pero el origen viene precisamente del año 35 y de la gente del gobierno Le Gouche ¿qué pasaba? pues que había dos individuos y la mujer del primero que inventaron una ruleta fraudulenta de solo 13 números que se manejaba con un instrumento eléctrico y que según el que la manejaba podía dejar caer la bola en el sitio que quería es decir que si apostaban a un número que no fuera el 8 pues la bolita caía en el 8 ¿qué pasó? que esta estafa que estos señores que ahora lo voy a nombrar de ahí la palabra extraperlo con ese líquida intentó extenderse a cambio de sobornar a los políticos por distintos países de Europa pero no pudo ser la consideraron una estafa y el señor Strauss el señor Perle Perle y la esposa del primero Lo Wan Lo pues se vinieron a España y aquí dijeron esto es jauja llegaron a España y dijeron a los políticos radicales tenemos una ruleta de 13 números y vamos a darles una comisión a todos ustedes a cambio de que nos permitan el establecer esa ruleta en España y los ministros radicales dijeron que sí y se les daba una comisión por parte de Strauss de Perle y de Lo Wan y al final claro se descubrió el pastel vieron que aquello era una auténtica estafa que había ministros que estaban cobrando comisiones de lo que suponía un negocio en el que un señor con un instrumento eléctrico dejaba la bolita en el número donde él quisiera y tuvieron que salir de España y además dimitir estos ministros en la posguerra se recuperó el término ya con una E ya se castellanizó lo de extraperlo que no tenía nada que ver con la ruleta de Strauss de Perle y de Lo Wan y entonces se llamó el extraperlo pues a ese mercado negro de productos racionados que eran vendidos ilegalmente a muy alto precio en aquella época de cartillas de racionamiento pues ese racionamiento lo podían llevar pues todas las personas que comían justito lo que los cupones de aquella cartilla marcaba pero había un mercado negro en el que alto precio se podían vender productos de gran calidad que no llegaban al gran público y es lo que se conoció por el extraperlo y hubo desde luego extraperlistas que en esos años 40 comienzos de los 50 pues se hicieron de oro chapaprieta como hemos visto dimitió el 30 de diciembre del 35 y en los comicios del 16 de febrero del 36 se presentó encabezando la que se llamó coalición contra revolucionaria como ha escrito al partido republicano independiente de Alicante hubo un claro vuelco electoral en estas elecciones del 36 aquí los que ganaron con claridad fueron las izquierdas y chapaprieta no obstante consiguió acta de diputado y lo que llama la atención es que teniendo en cuenta ese vuelco electoral la mentalidad de lo que sucedía en aquella España y los escándalos de estos ministros radicales obtuvo más apoyos que en las elecciones del 33 las elecciones del 33 rozó los 107.000 votos y en estas elecciones del 36 fue el candidato de las minorías que más votos sacó de toda la provincia de Alicante 113.875 mientras el más votado de todos los candidatos de todos los partidos fue Carlos Esplá Rizo de Izquierda Republicana que consiguió 131.274 votos salió elegido diputado pero la guerra civil le obligó a abandonar su función pública y ya no volvería más a la arena política en estas elecciones tan adversas para los conservadores hizo campaña campaña al estilo actual en buena cantidad de municipios de toda la provincia estuvo por ejemplo en zonas industriales a él le gustaba el explicar sus medidas económicas que favorecían precisamente a las clases menos favorecidas valga la redundancia entonces él hizo mucha campaña en Alcoy hizo mucha campaña en Cozentaina en Bañeres y de ahí que conseguirá tantísimos votos presentaba además propuestas claras que fueran muy inteligibles para las clases trabajadoras pero el triunfo frente populista del 16 de febrero que fue lo que propició pues que el día 24 días después fueran asaltadas y destrozadas tanto la redacción como la biblioteca de su diario de Al de Alicante y saqueada la sede del partido republicano independiente lo que le causó una enorme desazón en una persona que era amante de la paz de la concordia y del diálogo entre ideologías pero se había llegado a un punto de extremismo que por desgracia sus buenos propósitos porque él el libro precisamente de memoria lo titulaba contra el de Gil Robles que fue posible la paz o que era posible la paz porque lo que pretendía era eso no llegar a una guerra civil pero cuando el 18 de julio estalla la contienda tuvo la inmensa suerte de encontrarse en Zurich donde había acudido con su esposa Elisa Ornstein Trapote que era viuda de uno de los banqueros López Quesada muy famosos en la época con la que se casó ella bastante más joven que él y él ya bastante mayor pues bien él había viajado a Zurich con su esposa y con sus hijos los gemelos Alberto y Joaquín para operar a uno de ellos y la guerra le pilla en Zurich y por qué digo lo de tener la inmensa suerte pues porque fueron a buscarlo a su casa del Paseo de la Castellana para llevárselo detenido no lo encontraron y entonces la casa la asaltaron y la saquearon y dos ministros compañeros suyos de la época corrieron peor suerte Manuel Rico Abello que lo sustituyó a él al frente de la cartera de Hacienda y José Martínez de Velasco que fue con él en su gobierno ministro de Industria Comercio y Agricultura y luego ministro de Estado fueron asesinados cuando el asalto anarquista a la cárcel modelo de la noche del 22-23 de agosto de 1936 entonces claro se piensa que él pudo haber corrido la misma suerte si fueron a detenerlo no lo encontraron y luego dos compañeros suyos que sí que los encontraron y los detuvieron fueron asesinados pues él podía haber sido igualmente asesinado yo de su hijo Alberto no he podido hablar con José María porque como he dicho al comienzo está recuperándose de un ictus pues he visto que consta en algunos certámenes de pintura certámenes nacionales como pintor Alberto Chapaprieta Ornstein Joaquín se dedicó al mundo de la banca y ocupó cargos relevantes y José María el último el que vive con 76 años es ingeniero de caminos como ya he comentado aunque luego se vinculó mucho al mundo del golf fue una persona que estuvo insisto a distintos niveles no solo como jugador vinculado con el golf bien estando durante la guerra civil en Suiza en Zurich escribió en 1937 su libro La paz fue posible memorias de un político que no se publicó hasta 1972 y que se contraponía como he dicho antes al de su aliado opositor aquí habría que recordar esto de romanones cuerpo a tierra que vienen los nuestros porque lo pasó muy mal con sus propios compañeros de los gabinetes ministeriales el libro de José María Gil Robles el líder de la seda se llamó No fue posible la paz miramos el antagonismo entre una persona que dijo la paz fue posible y que lo escribió antes que el de Gil Robles y que luego Gil Robles parece que como hasta para para contradecir al propio Chapa Prieta tituló su libro de memorias No fue posible la paz que dijo Gil Robles de Chapa Prieta pues que era un hombre de más terquedad que energía y que se aferra a rígidas posturas capitalistas poco compatibles con una concepción cristiana de la vida yo esto la verdad que me hubiera gustado que me lo hubiera explicado el propio Gil Robles porque yo hablar de posturas capitalistas enfrentadas con el sentido cristiano de la vida pues es un poco raro yo he intentado buscarle una explicación y la verdad que no la ha encontrado sí que es cierto que estando en Zurich colaboró con un corredor humanitario destinado a salvar del nazismo a judíos y poderlos enviar a sitios donde pudiesen estar más seguros y luego además también colaboró en la salvaguarda de las grandes obras del Museo del Prado que fueron sacadas de España y llevadas a Ginebra bajo la tutela de la Sociedad de Naciones y él participó en esta gestión para poder proteger esas obras de arte del Museo del Prado que se escondieron durante la guerra civil en Ginebra en la Sociedad de Naciones acabada la guerra volvió a Madrid reabrió su bufete en el verano del 39 incómodo por la situación política porque al fin y al apostro era un republicano aunque moderado que había sido jefe del gobierno de la República y ministro y en aquella época para que veamos el prestigio ya internacional que tenía Joaquín Chapaprieta en la Universidad de Caracas lo llamó para marchar a Venezuela y ejercer allí la docencia en la Universidad de Caracas y él no quiso ir ya estaba rondando los 70 años y para él pues era algo complicado por su edad el viajar hasta tan lejos con la familia y establecerse allí en Caracas finalmente lo que hizo fue recluirse en su casa sin salir de ella durante ocho años seguidos como simbólica protesta contra el régimen de Franco según copio literalmente de la ficha biográfica que le redactó en su día la Real Academia de la Historia que a la vez también al hablar de Joaquín Chapaprieta dice y entre comillos justa celebridad de rectitud y de competencia añadiendo que su labor hacendística encaminada a la elaboración siempre de unos presupuestos racionales ya ajustados ratifica su calidad moral y su limpieza de actuación el letrado historiador del derecho José Manuel Pradas en un reciente artículo del año pasado de mayo del 2020 es decir de hace un año lo llama por su voluntario exilio interior el eremita del paseo de la castellana pero añade literalmente don Joaquín Chapaprieta sería un personaje a rescatar del olvido en estos tiempos donde necesitamos una buena dosis de cordura y de buen hacer siendo un hombre moderado y de carácter centrista le pudo su apego a los valores democráticos negándose a colaborar como he dicho antes con los regímenes autoritarios y 15 días antes de cumplir los 80 años el domingo 14 de octubre de 1951 un infarto agudo de miocardio acabó con su vida en la casa que tenía en el paseo de la castellana número 59 semi esquina porque hacen pues un ángulo agudo con la calle Miguel Ángel hoy en día esa casa no existe se derribó quien conoce Madrid sabe que delante del hotel Miguel Ángel al comienzo de la calle Miguel Ángel Esquina con la castellana hoy en día no hay nada está a la derecha la caixa el edificio de la caixa y luego hay una especie como de jardín y de solar pues bien ahí en ese espacio hoy en día de áfano es donde tenía la casa Joaquín Chapaprieta y donde murió paseo de la castellana 59 entonces estaba en el más absoluto de los olvidos de tal manera que ni siquiera la prensa licantina se hizo eco de la muerte de una persona que como vamos a ver ahora es hijo predilecto de Alicante y se le concedió la medalla de oro de esta ciudad donde nos encontramos solo Torrevieja lo recuerda con una céntrica calle llevando también su nombre el Instituto Municipal de Cultura y con anterioridad la antigua escuela graduada que mantiene precisamente el nombre de escuela graduada Joaquín Chapaprieta en la fachada de lo que insisto hoy en día es la biblioteca municipal en 2015 el grupo de actores de la asociación Torrevejense Ars Creacio representó una escena ambientada en sus tiempos de exilio en Zurich donde se trata de su espíritu de paz y de sus anhelos utópicos entonces de lograr una concordia nacional para evitar la guerra civil y en su momento sí que se le hicieron homenajes y reconocimientos que aquí voy a resumir brevemente son las nueve menos diez el 30 de septiembre de 1935 recién nombrado presidente del Consejo de Ministros recibe la felicitación del presidente de la Diputación de Alicante José Pérez Molina cuyo pleno aprueba por unanimidad que se le realiza un artístico pergamino donde se hiciera constar el orgullo que tal cargo suponía para los alicantinos fue el presidente de la Diputación personalmente a entregárselo en Madrid en el mes de noviembre lo que aprovechó para pedirle ayuda para tres proyectos que suponían entonces una urgencia grande y era crear el nuevo sanatorio psiquiátrico provincial ya que el entonces llamado manicomio se encontraba en una situación lamentable y los ingresados allí pues vivían vivían de un modo infrahumano le pidió ayuda para hacer ese nuevo sanatorio psiquiátrico provincial luego además acondicionar los saladares de la zona de Elche Cribillente para crear nuevos cultivos y con ellos una producción agraria mayor y mano de obra y también ayuda para realizar sondeos de aguas subterráneas tanto en la Marina Alta como en la Marina Baja porque en aquellos tiempos como tantas veces ha sucedido la provincia de Alicante padecía de una terrible sequía y lo que se pretendía era hacer prospecciones para sacar para aflorar pozos con aguas subterráneas el 22 de noviembre de 1935 el Ayuntamiento de Alicante cuya comisión gestora la presidía en funciones de alcalde el radical Alfonso Martín de Santa Olalla nombró hijo adoptivo y predilecto de la ciudad a Chapaprieta concediéndole también la medalla de oro de la misma enterado en Madrid Joaquín Chapaprieta mandó la siguiente respuesta por telegrama profundamente emocionado recibo su telegrama en el que me participa el alto honor que me confiere esa ciudad tan querida por mí le agradeceré que como representante de la misma se haga intérprete de mi reconocimiento y devoción a ella y de que me encontrará como siempre dispuesto a la defensa de sus intereses saludales afectuosamente Chapaprieta el 1 de diciembre por la mañana comenzó su visita a la provincia llegó con su esposa y con su hijo Alberto en el tren correo nocturno a Alicante donde presidió a las diez y media de la mañana en el paseo de la esplanada el acto de entrega a la guardia civil de una bandera que se le había regalado por suscripción popular había barcos de la armada fondeados en el puerto y entonces hubo un desfile en el que pasaron en primer lugar motoristas de la guardia civil de carretera luego fuerzas de desembarco naval una compañía del ejército guardia civil y guardia de asalto de aquí de Alicante marchó en automóvil a Rojales luego a Guardamar inaugurando allí el teléfono público luego al caserío de la Mata donde a la vez también inauguró el alumbrado eléctrico público y Torrevieja donde se le rindió el gran homenaje yo he visto fotos porque en algún momento si uno se fija en el diario de Alicante puede pensar que se exageraba en cuanto a esta visita triunfal que hizo a la provincia Joaquín Chapaprieta pero en esas fotos donde están los típicos arcos estos triunfales con flores y con bienvenidas se puede observar a una multitud inmensa que abarrotaba las calles y las carreteras para ver y para aplaudir a Joaquín Chapaprieta descubrió en Torrevieja una lápida en las escuelas públicas donde se hacía constar que allí se encontraba la casa natalicia suya y en aquel momento se le puso el nombre de Joaquín Chapaprieta pues a esta calle donde nació a las dos de la tarde hubo en el Teatro Nuevo Cinema de Torrevieja un banquete era el único espacio mayor que poseía aquella población donde quitaron todas las butacas y colocaron 650 plazas que era el máximo que se podía en aquel momento conseguir porque eran centenares las personas que querían acudir a ese banquete de homenaje 650 personas en el patio de butacas en la platea gente que iba únicamente a mirar y en el escenario de este teatro cine fue donde se instaló la mesa presidencial pues bien y allí hubo pues una una anécdota que cuentan los periódicos que yo he consultado y es que el hijo Alberto llamó por teléfono a su hermano y le dijo que no sabía la cantidad de gente que había ido a homenajear en Torrevieja a su padre y que estaba muy contento de la respuesta que había tenido esta visita y entonces el propio niño envía un telegrama que fue leído en aquel acto que decía al referirme mi hermano el estupendo homenaje a mi papá yo también digo que soy y seré de Torrevieja firmado Joaquinito Chapaprieta y por la tarde viajó a Alicante para presidir la sesión de apertura de la que se llamó conferencia económica del país valenciano que se celebró en la diputación provincial y donde produció una conferencia que viene reproducida en los periódicos de la época en la que habla precisamente del regionalismo y de que dice que el regionalismo más eficaz es el regionalismo económico y en ese aspecto centró su discurso no hay tiempo pero sería interesante para quien quisiera ahondar más en la figura de Chapaprieta pues el leer ese discurso del año de diciembre del 35 días antes de dimitir en el que habla de su concepto de regionalismo ya veamos que aparece el término país valenciano de regionalismo vinculado con la economía y tras el posterior banquete que sirvió el ayuntamiento de Alicante retornó a Madrid en el tren correo dos semanas después aislado políticamente y con la ceda bloqueando sus iniciativas dimitió hastiado aunque en el siguiente gobierno como he dicho de Portela Valladares pues soportaría tres semanas hasta que al final acabó ya con todo vínculo político con los gobiernos de España y ya concluyo pues hemos visto hoy otro ejemplo más de un personaje alicantino desconocido injustamente tratado y que creo yo que merece ser rescatado del olvido como han dicho historiadores tan prestigiosos como los que he comentado antes así que nada más muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y si hay alguna cuestión que queráis plantear ahora sí que tenemos tiempo para hacerla y si no pues pues nada nada esperados a ver en condiciones de una normalidad sanitaria mayor a partir de octubre en que empezaría el sexto ciclo muchas gracias pues nada si no hay ninguna pregunta que hacer que paséis un buen verano que acabéis todos perfectamente vacunados y sin reacciones y nada y ya concluir con mi saludo cordial a todos los que me están siguiendo ahora desde la isla de Gran Canaria esperando también que se recupere pronto José María Chapaprieta Ornstein y que pueda ver esta conferencia de la que estaba muy ilusionado porque como me ha dicho la persona que antes he citado Rosy González González le ha causado una enorme alegría de saber que en la sede universitaria de Alicante se iba a tratar la figura de su padre que estaba tan olvidada así que un saludo también a los amigos de Gran Canaria que se noszonamos debido a que el que se déjera de la juventud se nosapote Gracias.